Otra vez pisando mis recuerdos, mi cuerpo muerto, tumbado y abierto El forense está buscando algo dentro, busca una causa A tus heridas no pusiste pausas, ocultando mis problemas en sustancias Corriendo en oscuros parques de los guardias Fumar verde es ilegal y te multan, pero no para el que tiene en el pecho una placa Te extenderé la mano cuando me extiendas un cheque No es por dinero, es por ver que no tienes miedo de perder todo aquello que tanto quieres Mi vida se resume en resaca desde el jueves El resto era antiasoleado, rodeado de nieve, el adiós se fue Y nunca fue un para siempre, deprimido como el fin de vacaciones En septiembre mi cuerpo no enfermó, se contagió de mi mente Estoy pisando recuerdos, miro hacia la nada y es allí donde me encuentro Yo, yo, estoy pisando recuerdos, miro esa foto pero no me veo contento Y no, yo, estoy pisando recuerdos, miro hacia la nada y es allí donde me encuentro Y yo, yo, estoy pisando recuerdos, miro esa foto pero no me veo contento Y no, escape del delito para no acabar preso Buscaba un culpable y solo encontraba espejos Me estoy haciendo viejo entre drogas y conejos No soy bueno para amarte ni para darte consejos Si hablase de riquezas y Ferrari sería un timo Por eso hablo de la isla del naufragio en la que vivo Políticos, banqueros, concejales, suicidio colectivo Sería una buena forma de reconstruirnos Llámame lobo solitario en medio del bosque Aullo a la luna porque busco recordar mi nombre El tiempo te da todo y luego te roba el doble A mí me dio la soledad y no pudo robar al pobre Aprecio la sonrisa pero nunca en mi rostro Como un ciego desconfiando de su oído peligroso Camina hacia la luz del túnel antes que el muerto Dejando mi huella encima de sus recuerdos Estoy pisando recuerdos Miro hacia la nada y es allí donde me encuentro Yo, yo, estoy pisando recuerdos Miro esa foto pero no me veo contento Y no, yo, estoy pisando recuerdos Miro hacia la nada y es allí donde me encuentro Yo, yo, estoy pisando recuerdos Miro esa foto pero no me veo contento Y no Miro hacia la nada y es allí donde me encuentro